En el día de hoy, el equipo de moderadores va a presentar, a dar lectura a un documento en el que se pretendió construir una síntesis de los aspectos más relevantes que ustedes han venido planteando en las sesiones que ya hemos trabajado. Como toda síntesis no es perfecta, como toda síntesis no es exhaustiva, pero sí pretende recoger lo fundamental y sobre eso vamos a tratar de conversar hoy. En un primer momento, el doctor Francisco Cajiao hará una lectura de ese documento al que hemos ido llegando. Es un borrador sobre el que tenemos que seguir trabajando con los aportes de ustedes. Con sus aportes y leyendo los muchísimos aportes que están en la página web. Después de esto, el doctor Manuel Acevedo, nuestro director de ICTEX, también nos compartirá de manera muy sintética los acuerdos a los que han llegado en esta mesa que estuvo profundizando el tema específico de ICTEX. Y luego abriremos un diálogo con ustedes y en ese diálogo vamos a dar un número específico de intervenciones frente a cada uno de los tres grandes temas. La síntesis está construida alrededor de esos tres grandes temas sobre los que debatimos y posterior a eso haremos el cierre de esta sesión. Entonces, sin más, voy a darle la palabra al doctor Cajiao para que hagamos la lectura de esta síntesis, de este borrador de síntesis que el equipo de moderación ha construido. Muchas gracias, muy buenos días. Gracias. 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 ¿Ya apagado? Uy, de razón. Pero me oían o no. Ah, para que vean. Eso es lo que se llama entrenamiento maestro. Federación Nacional de Departamentos, Federación Colombiana de Municipios, Presidentes de las Comisiones Sextas del Senado de Cámara, el SUE, Secretarios de Educación, Conciencias, ICTEX, ICFES, representantes de los maestros, algunos representantes de FECODE, lamentablemente muchos menos de los que nos hubiera gustado que hubiera, Red Papaz, Expertos en Educación, CESU, CNA, UNES, ACRES, FENARES, dos de estas organizaciones fueron invitadas, asistieron a dos sesiones para decirnos que se abstenían de participar, cosa que también lamentamos desde el comienzo, ASPU, ASPUB, Estudiantes, ASCOFADE, ASONEM, en fin, hay muchas otras organizaciones que están en esto, no mencionamos pues entidad por entidad, eso quedará en los anexos de las actas y luego se destacó mucho la presencia de los representantes del gobierno, la ministra, los viceministros, el director de ICTEX, la directora del ICFES y otros funcionarios que nos han estado acompañando. El grupo de moderadores desde el comienzo lamentó realmente que algunas de las personas y organizaciones que más interés tienen en el avance de la educación hayan decidido abstenerse de participar en este ejercicio que de ninguna manera deslegitima otras instancias de deliberación y negociación que también tienen su espacio propio. Durante las sesiones se abordaron tres grandes temas que los participantes encontraron prioritarios dentro de la agenda educativa proveniente de este mismo grupo en su primera sesión de las conclusiones de la misión de sabios y del plan decenal de educación. El ejercicio de priorización se desarrolló en la sesión del 6 de diciembre, allí se encontró que la mayor parte de los asistentes señalaran como temas de primer orden uno, la formación docente, dos, la reforma del modelo educativo pasando de un modelo basado en la enseñanza o no basado en el aprendizaje contextualizado y tres, la construcción de un sistema educativo articulado, participativo, descentralizado y con mecanismos eficaces de concertación. La votación inicial se hizo sobre 30 temas que posteriormente fueron agrupados en 10. Yo quisiera que traten, voy a leerlos despacio por si ustedes quieren tomar alguna nota, por una razón y es que de estos 10 temas solo se abordaron 3, de manera que el resto del año y en la continuación que haya de este proceso de conversación no es que los otros temas queden eliminados, sino que van en turno para ser trabajados, porque realmente todos eran muy interesantes. Uno, la necesidad de introducir reformas educativas y reformas, una reforma educativa y reformas diferenciales y regionales. Dos, política de formación de maestros en todos los niveles educativos. Tres, necesidad de implementación de una política con enfoque étnico y rural, unir acciones afirmativas para la compensación de inequidades de base. Cuatro, fortalecimiento de las ideas públicas en general y las regionales. Reformas del artículo 86 y 87 de la Ley 30. Cinco, creación de un plan de alivios a los deudores de ICETEX. Seis, creación de un grupo de jóvenes veedores que vigilen el uso de recursos públicos de las CIES y una instancia de comunicación con el Gobierno Nacional. Siete, educación enriquecida con desarrollo tecnológico. Ocho, fortalecimiento de la educación técnica y tecnológica y la formación para el trabajo y un enlace entre la educación y el empleo y la búsqueda de comprensión del desempleo profesional y de los jóvenes. Nueve, crear un escenario de conversación con jóvenes, reconociendo la diversidad de posiciones. Diez, apoyo y acompañamiento en el desarrollo emocional en estudiantes y maestros. Tamaño insuficiente del cuerpo de acompañamiento psicológico en los procesos educativos. Como ustedes ven, de estos diez temas, después de hacer todo el ejercicio de selección de esto, por estadística, pues digamos, por el número de votos que ustedes hicieron, se seleccionaron los tres temas que ya se señalaron. Dado que el tema de ICETEX ya venía abordándose en una mesa particular, no fue incluido dentro de los temas de esta mesa, sino que continuaron en una mesa independiente de la cual hay conclusiones específicas que, como señaló Sara Victoria, posteriormente Manuel nos contará un poco a qué conclusiones llegaron. Cada uno de estos grandes ejes temáticos seleccionados, incluyen numerosos aspectos que muestran su gran complejidad. Con el fin de avanzar en la discusión de la manera más productiva y eficaz posible, los moderadores propusieron algunos ítems acerca de los cuales resultaba interesante escuchar a los asistentes si se pudieran identificar y se pudieran identificar propuestas susceptibles de traducirse en acciones concretas por parte del Gobierno Nacional. Yo quiero precisar algo que es de mucha importancia y es que estas conclusiones son propuestas que esta mesa le hace al Gobierno Nacional. Aquí no hay ninguna garantía de que el Gobierno Nacional, por fuerza, tenga que decir que sí. Tendrá que examinar, tendrá que mirar, tendrá que ver si estas propuestas son pertinentes, si son viables, si hay los recursos. Nosotros, como moderadores de la mesa, simplemente resumimos lo que extraemos de toda la participación de ustedes para convertirlo en unas propuestas que hacemos al Gobierno, que creo que es la dinámica que se estableció desde el comienzo. Algunos de los tópicos incluidos en cada tema se incluyeron en la formulación que se presentó a los asistentes en la tercera sesión de trabajo, recogiendo en algunos casos intervenciones que se hicieron en la primera sesión y en otros recogiendo propuestas provenientes de la misión de Sabios o del Plan Nacional de Educación. No voy a leer, para no gastar tiempo que pueden usar después ustedes participando, volviendo a leer lo que en su momento les entregamos a ustedes en fotocopia, donde estaba cada uno de los temas, las propuestas de construcción de política pública, de construcción de maestros, que tenía cinco ítems adicionales, las propuestas de construcción del sistema articulado, participativo, descentralizado, de mecanismos eficaces de concertación, que también incluía unos ocho ítems, y las propuestas para reformar el modelo educativo, pasando de un modelo basado en la enseñanza a uno basado en el aprendizaje contextualizado, que enseñe a pensar, que propicie la crítica constructiva, que apunte a enfrentar retos desde la innovación y la creatividad, y posibilite soluciones de contexto. Este documento supongo que más adelante podremos colgarlo en la página, una vez que hayamos oído sus conclusiones, porque esto es sus comentarios, porque esto es un borrador, y que también le hayamos hecho algún tipo de revisión de estilo, porque pues uno tiene que entregar cosas bien escritas y si no, no somos buenos educadores. ¿Qué tal que se pillen ustedes unas cosas muy horribles que seguramente hay? La segunda y tercera sesión de trabajo se centró en el tema de formación de maestros. Cada uno de estos temas decidimos el día de ayer organizarlo en dos bloques. Uno, las participaciones, que resumen, digamos, como la problemática señalada por ustedes, y un segundo punto, que es la propuesta que se le hace al gobierno. Entonces, tiene una parte, digamos, descriptiva y una parte propositiva. Entonces, en su parte descriptiva hubo numerosas intervenciones que nos permitimos sintetizar en los siguientes grandes bloques. Una de las observaciones más interesantes fue la que hace énfasis en que la formación de los maestros en normales y facultades de educación tiene como objeto el desarrollo y aprendizaje de los niños y jóvenes. De tal manera que todos los procesos relacionados con la profesión están fundamentalmente referidos al servicio y como consecuencia al desarrollo de quienes ejercen la profesión. En este sentido, se escucharon observaciones sobre el impacto de los procesos de formación posgradual, maestrías y doctorados en el aula, pues no hay evidencia de que estos esfuerzos realizados por los maestros y el Estado estén reflejándose en el aprendizaje de los estudiantes. Parecería que es de primordial importancia investigar juiciosamente estas inquietudes a fin de que más allá de la opinión, se cuente con evidencia que permite evaluar las ofertas que tiene el país en su formación posgradual, así como la política pública en relación con estos asuntos. Hay un llamado de atención que pone de relieve el desfase que se está generando entre los cambios muy rápidos que se vienen dando en la sociedad por el acceso a la información, las nuevas formas de interacción social, los cambios que caracterizan los ambientes laborales y el ritmo lento con el que vienen transformándose las instituciones educativas, esto por causa del anacronismo en la formación de los docentes. Una intervención reiterada es la necesidad de fortalecer la formación integral de los maestros en sus capacidades y habilidades socioemocionales, pues de una parte es fundamental en la relación que establecen con los estudiantes, pero también en todo lo que tiene que ver con su autocuidado, pues cada vez se enfrentan a situaciones más difíciles para las que no han sido formados. También esto incluye la necesidad de tener un maestro más culto e interesado por los problemas del país y del mundo y de temas que trasciendan su área de especialidad. Se insiste en revisar los modelos de formación de tal manera que estén mucho más centrados en la práctica y la reflexión sobre el quehacer directo en el aula, incorporando a maestros en ejercicio en los procesos de formación de quienes ejercen la profesión. Se propone propiciar todas las formas de trabajo cooperativo, redes, grupos, asociaciones, que facilitan el intercambio de saberes y experiencias entre pares y se centren las localidades y regiones. Estas modalidades de trabajo cooperativo permiten también replicar experiencias que han demostrado ser exitosas en los procesos de aprendizaje. Hay otros asuntos muy diversos relacionados con aspectos administrativos que afectan tanto el desempeño como la formación de los maestros. Entre ellos, se destaca la oportunidad con que se proveen los cargos, los criterios de las entidades certificadas para el desarrollo de los procesos de formación en el servicio, los procesos de evaluación y otra serie de tópicos siempre de carácter administrativo. Finalmente, se enuncia la ausencia de una formación apropiada para muchas personas que sin ser maestros de profesión, desarrollan una labor educativa en ambientes tan diversos como los centros de formación para el trabajo, las instituciones de educación inicial, educación superior, instituciones especializadas en rehabilitación y centros de desarrollo familiar. B. Frente a este conjunto de necesidades, identificado también por la misión de Sabios, se propone la creación de un centro superior de investigación en educación y alta formación de maestros. B. En la discusión de esta propuesta, se concluye que es muy importante hacer tanto énfasis en sus atributos como en sus restricciones. B. Nos referimos a atributos y restricciones del centro. B. Lo que… es decir, aquello que debe hacer y lo que no debe ser. B. Es claro, por ejemplo, que no se trata necesariamente de una estructura institucional rígida y burocrática, sino más bien de un modelo que permita recoger, sistematizar, divulgar y promover experiencias en investigación, en formación y en innovación educativa. Se trata también de encontrar el modelo adecuado para que la operación de este mecanismo tenga una visión específica de las regiones y localidades. La forma específica de esta propuesta debe ser diseñada en un tiempo breve, pero de una manera no improvisada, pues tendría grandes posibilidades de ayudar al desarrollo educativo del país, siempre y cuando reúna condiciones de excelencia, sostenibilidad y legitimidad. B. Yo tengo una preocupación muy seria, que ahorita se las voy a contar, que obedece probablemente a las transcripciones, pero es que creo que este párrafo no era de aquí, sino de otro lado. Pero decía más o menos lo mismo, ahorita vamos a ver. Es que la memoria no me ha afectado tan gravemente. Pero digamos, la idea, quiero aclarar, la idea es que de aquí no vamos a salir diciéndole al gobierno y al ministerio, ustedes creen un centro superior de formación de docentes con 200 personas matriculadas, 7 investigadores y tanta plata. Lo que le estamos proponiendo al gobierno para ser responsables en las propuestas es por qué en un lapso muy corto de dos o tres meses no designa el ministerio una comisión seria especializada en el diseño institucional que pueda diseñar una figura que cumpla estas condiciones, pero también que respete estas restricciones. Es decir, que no se les ocurra crear una nueva universidad, por decirlo de alguna manera, sino algo que reúna condiciones de flexibilidad, de libertad, de recoger saber local, de encontrar nodos locales, como lo propuso la misión, etc. La cuarta sesión se dedicó, es que aquí yo creo, así, la cuarta sesión se dedicó al tema de la articulación del sistema. Las intervenciones de esta sesión las podemos sintetizar en los siguientes bloques. Para los participantes en la mesa, la importancia de articular el sistema tiene que ver con todos los actores de las comunidades educativas, jóvenes, instituciones, niños, maestros y estudiantes. Esta participación debe incluir diversos tipos de actividades. Algunos proponen veedurías de jóvenes sobre el desarrollo de instituciones de educación superior. Otros señalan la necesidad de darle voz a los niños más pequeños. También se considera de vital importancia escuchar a los padres de familia y a sus organizaciones. Otro aspecto muy destacado es la necesidad de articulación entre instituciones estatales que se ocupan de diversas modalidades de educación. Instituciones de formación para el trabajo y el desarrollo humano. Instituciones de formación técnica y tecnológica. SENA, instituciones de educación superior, ICBF e instituciones locales que atienden población infantil, ministerios de educación, de cultura, de ciencia y tecnología, de las TICS, de la salud. Todas estas instituciones, en algunos casos y con respecto a poblaciones específicas, deben intervenir activamente para resolver de manera eficaz los grandes retos que enfrenta el país en la formación de sus ciudadanos. Es claro que no se trata de incorporar en una sola institución todas las acciones comprendidas en las entidades mencionadas, sino buscar los mecanismos adecuados y flexibles que permitan el diseño de las mejores políticas públicas y el uso más eficiente y articulado de los recursos existentes. No sólo se señaló la importancia de la articulación interinstitucional, sino de la articulación entre los diversos niveles del sistema formal, por ejemplo, entre educación inicial y educación básica, entre superior e inicial, entre la superior y la media, etc. Se señaló reiteradamente la importancia de articular todos los niveles institucionales, locales, departamentales, con el nivel central, pues no basta con las normas generales que anuncian la necesidad de que los planes de desarrollo local y regional tengan en cuenta otros niveles como los planes de desarrollo nacional, el plan decenal y otras normas generales. Se ve indispensable buscar algún tipo de mecanismo que permita y facilite la articulación entre el sector productivo, las organizaciones de la sociedad civil y el sector de educación formal, pues sin esta articulación no es fácil definir estrategias para la empleabilidad o para el diseño de programas y currículos pertinentes. También es necesario buscar fórmulas que reduzcan las brechas y la incomunicación entre la educación rural y la urbana, la privada y la pública, la confesional y la laica, pues de otra manera es imposible conseguir la participación real y efectiva de los muy diversos sectores de la ciudadanía que deben ser tenidos en cuenta a la hora de tomar decisiones en un sistema auténticamente articulado e incluyente. B. Dentro de la propuesta de discusión que se presentó a los asistentes, se mencionó la creación de una figura articuladora similar a la que existe en otros contextos y se invitó a opinar sobre su pertinencia. Algunas de las intervenciones señalaron que sería de gran valor para el país y que inclusive la Ley General de Educación contempló la existencia de una Junta Nacional de Educación que no tuvo un desarrollo destacable a lo largo de los años porque su configuración no respondía necesariamente a los requerimientos que se esperaban. Frente a este modelo, fue muy interesante constatar que si bien se considera importante, tiene una gran cantidad de restricciones como, por ejemplo, no debe ser constituida por representantes de organizaciones, es decir, no debe ser una constitución representativa, no debe ser una instancia de negociación de intereses particulares, sea institucionales o gremiales, que no se convierta en un espacio burocrático. Igualmente, se mencionaron cualidades que debería tener como la flexibilidad, la atención a lo regional y la convergencia de puntos de vista y actores que estimulen el diálogo y formas diversas de participación. Parece necesario, de acuerdo con las necesidades detectadas, tener una instancia que pueda ser eficaz en la coordinación de diversas entidades o niveles, tener un mecanismo que cumpla y tener un mecanismo que cumpla con los objetivos señalados, pero también que asuma las restricciones que se han evidenciado. Es necesario combinar de una manera constructiva el saber altamente especializado con las experiencias, problemas e iniciativas que se generan en las instituciones y en las regiones en el día a día. Pareciera inapalazable la posibilidad de convocar a muy diversas instancias para la discusión de temas vitales de la política pública que requieren una visión de largo plazo y unos mecanismos de memoria que permitan dar continuidad a aquellas iniciativas que requieren largo tiempo para madurar. Por otro lado, por todo esto, se sugiere de la misma manera que en el punto anterior la constitución de un grupo de trabajo que en un plazo breve pueda diseñar la mejor fórmula posible para el logro de todos estos objetivos propuestos y que asuma las restricciones mencionadas por los participantes en esta mesa de conversación. La quinta sesión se ocupó del modelo educativo pasando de un modelo basado en la enseñanza o no basado en el aprendizaje contextualizado. Los aportes ciudadanos en esta conversación contemplaron los siguientes aspectos. Una primera observación puesta en consideración por la mesa es la dificultad de no tener un lenguaje común acerca de temas cruciales para la discusión como son innovación, investigación, currículo, autonomía y modelo pedagógico, entre otras. Esto con frecuencia distrae en clarificaciones conceptuales el avance hacia propuestas concretas que aproximen a la solución de problemas. Porque pues cada uno está hablando de una cosa distinta. Entre los aportes de los participantes se hizo evidente que hay tensión entre quienes consideran que el sistema de educación básica y media requiere una regulación más normatizada en cuestiones de currículo, organización escolar y resultados de aprendizaje y quienes consideran que el principio de autonomía institucional debe regir el desarrollo en estos mismos aspectos de tal manera que haya espacio para la innovación. Esta tensión podría ser resuelta en la medida en que se avancen acuerdos sobre los criterios de valoración del progreso escolar De igual manera, es claro que en los casos en que no se logran resultados satisfactorios en el proceso educativo se requieren guías y textos que le faciliten la labor al maestro. En muchas de las intervenciones predominó el interés por dar relevancia a la investigación como base fundamental de las transformaciones del sistema educativo y se precisó que no se podía usar de una manera general el concepto de investigación pues no es lo mismo aquella que se exigen los niveles académicos formales que aquella necesaria en procesos pedagógicos con los niños o la que se requiere en procesos de sistematización de experiencias toma de decisiones o evaluación de experiencias Ustedes recuerdan que se habló de la investigación con I mayúscula y la de I minúscula pero esa es como un poco, no la quisimos poner así porque pues era un poco peyorativa Teniendo esto presente hubo una mención específica, por ejemplo al pobre uso de toda la información que existe en el ICFES o a muchas investigaciones provenientes de la academia cuyo resultado, si bien tiene un gran valor en materia de generación de conocimiento no siempre se refleja en una mejora de aspectos específicos del trabajo en las aulas De todas maneras, se insistió en la necesidad de desarrollar investigaciones específicamente dirigidas al progreso pedagógico que puedan ser evidenciadas en el progreso de los niños y de los adolescentes, por supuesto y de los estudiantes Estas son las correccioncitas por las cuales no les mandamos todavía el documento porque nos crucifican públicamente Un aspecto fundamental relacionado con el aprendizaje y la posibilidad de transformar modelos centrados en la enseñanza es la evaluación entendida no como formulación de juicios de valor sobre las capacidades de los niños o los jóvenes sino como una verificación de los aprendizajes efectivos que realicen en su proceso evolutivo no solamente en lo relacionado con lo cognitivo sino con el desarrollo de su identidad personal sus habilidades emocionales y sociales y los intereses que puedan trascender el espacio escolar Para que esta evaluación pueda ser analizada e interpretada es necesario disponer de indicadores confiables Algunos de estos ya han sido codificados y puestos a prueba no solamente desde el Estado a través del ICFES sino desde el desarrollo de la psicología y otras ciencias Teniendo esto claro queda pendiente una discusión sobre cuáles de estos indicadores debemos enriquecer de qué manera los debemos usar y cuáles son los incentivos apropiados para de todas maneras cuáles son los incentivos apropiados De todas maneras hay quienes manifiestan reservas sobre algunos de estos indicadores y otros que reconociendo su validez consideran que no son suficientes para valorar la calidad de la educación y el esfuerzo hecho por las instituciones en diferentes contextos También se manifestó la necesidad de reconocer la importancia de las innovaciones educativas entendiendo que ellas se pueden dar en aspectos muy diversos Currículo uso de materiales uso de las tecnologías de la información organización escolar prácticas pedagógicas segunda lengua, etc. Pero que la innovación no es un fin en sí mismo sino que debe estar encaminada a resolver problemas específicos del aprendizaje y el desarrollo integral de los estudiantes y su bondad debe poderse evaluar a partir de indicadores y de su duración en el tiempo Aquí se sugirió establecer mecanismos que permitieran la identificación sistematización y la creación de estímulos y réplicas de aquellas innovaciones que demuestran que hayan demostrado resultados favorables Este sería un campo muy interesante para los proyectos de investigación de quienes desarrollan sus trabajos de grado en maestrías y doctorados no sólo en educación sino también en otras disciplinas sociales B En este tema es claro que los acuerdos y consensos requieren de información que en muchos casos no existe y en otros casos sí existe en abundancia pero es poco usada y comprendida En temas estrictamente pedagógicos hay problemas porque todavía no se han desarrollado suficientemente métodos que den cuenta del quehacer cotidiano y su efectividad Del mismo modo habrá que estimular a las universidades y diversos tipos de organizaciones para hacer procesos de gestión del conocimiento También es muy sensible la ausencia de estudios de caracterización sociológica de grupos alrededor de los cuales se diseñan políticas públicas por ejemplo los adolescentes o aquellos jóvenes que no estudian ni trabajan y se requieren investigaciones en temas como estos que deben ser estimuladas promovidas en las distintas regiones del país como insumos básicos Una de las propuestas específicas que hacemos al gobierno es buscar la manera de estimular este tipo de investigación desde los distintos lugares en que es posible universidades centros de investigación y muchas veces asociaciones Yo veo aquí al frente a la hermana Gloria con quien tuve el placer de compartir el otro día una sesión muy interesante en la conferencia episcopal y allí hay una oportunidad enorme de desarrollar investigación desde CONACER que agrupa una enorme multitud de instituciones privadas pero por supuesto hay otras las cajas de compensación órdenes religiosas particulares esto es digamos lo que queremos decir y trataremos sería muy interesante escucharlos ahora ustedes para después enriquecer este texto tanto como sea posible y darle la mayor claridad posible la formación posgradual de los educadores debe contemplar esta es una como una segunda propuesta debe contemplar de manera fundamental el entrenamiento en métodos de investigación adecuados para abordar estos problemas e inducirlos en lo posible a explorar estos temas especialmente si están vinculados a la educación inicial básica y media estos somos conscientes de que es una propuesta genérica que no puede implementarla el gobierno porque el gobierno no puede irrumpir en la autonomía universitaria para decir qué tesis de grado se hacen y cuáles no pero creemos que puede haber estímulos en la misma dirección anterior que digamos inviten a que los proyectos de tesis de quienes están haciendo estos cursos sean pertinentes a la mejora del sistema en sus aspectos pedagógicos una tercera propuesta siempre relacionada con la investigación es estimular la construcción y diseño de instrumentos y materiales que faciliten tanto el desarrollo integral de los estudiantes como su proceso cognitivo y la investigación operativa que se puede hacer en las instituciones educativas para efectos de decisiones internas estos son los como los elementos centrales de este borrador de trabajo que proponemos a ustedes para su comentario y enriquecimiento les agradecemos inmensamente todos sus aportes y esperamos haber recogido lo mejor posible el número enorme de intervenciones que hubo como un dato general que muestra la dificultad para lograr esta síntesis solamente del tema de maestros hubo más de 180 intervenciones entonces pues sí hemos tratado de recoger lo máximo pero como dijo Sara Victoria pues no se trata de ser exhaustivo ni tomar una por una todas estas probablemente muchas de ellas ya están recogidas en las actas que ha hecho planeación de estos encuentros muchas gracias Pachito por tu lectura de los del documento resumen borrador que elaboramos ayer los moderadores vamos a darle la palabra al doctor Manuel Acevedo para que nos comparta los resultados o bueno en qué va esta mesa del ICTX ahora sí me estaba pasando lo mismo profesor Cajiao pero a mí si no me escuchaba a usted si esa es la diferencia muy buenos días a todos ministra a los moderadores de la conversación que ha sido un espacio muy enriquecedor y del que nosotros particularmente como entidad hemos aprendido muchísimo quiero tal como fue expresado dar cuenta de lo que ha sido el proceso de la reforma integral de ICTX y cómo está articulado con este ejercicio de la conversación nacional la reforma integral de ICTX hace parte del conjunto de los importantes desafíos que tenemos en el país en materia de educación dicha reforma también está contenida en el ejercicio de la mesa de diálogo para la construcción de acuerdos y soluciones que permitan resolver la situación actual de la educación superior por lo tanto se encuentra también incorporada dentro de los acuerdos suscritos en diciembre de 2018 con los representantes de las plataformas estudiantiles profesorales y de trabajadores de las universidades públicas que fueron signatarias de este acuerdo en ese periodo de tiempo es así como a partir del primero de febrero de 2019 inició el trabajo de la comisión para la reforma de ICTEX que es un espacio en el cual hay una amplia participación no solamente de los actores que acabo de mencionar sino de muchos otros públicos y grupos de interés como los usuarios los rectores de las instituciones de educación superior públicas y privadas expertos donde también tenemos la participación de actores del gobierno nacional padres de familia actores todos que son necesarios para que podamos de manera colaborativa y participativa poder concretar una reforma integral de la entidad que dé cuenta de esos frentes que han sido concebidos como necesarios para la discusión las fuentes de financiación las características de su portafolio de servicio la gobernanza la estructura y los fondos que fueron creados en la ley 1911 este espacio de trabajo luego con la creación de esta gran conversación nacional en educación se convierten en escenarios de mutua y gran retroalimentación la creación de la conversación nacional pone también de importante o de la relevancia de esta reforma integral de ICETEX que se tiene en curso y se constituye también esta conversación en un gran espacio de discusión y análisis de los asuntos que antes había mencionado es por ello y tal como se notó al inicio de esta sesión que la existencia y avances de la comisión ya brindaban un espacio propicio para esta discusión de la reforma y es por ello que a partir de la octava sesión de la comisión hemos tenido la contribución y participación de integrantes de este espacio de la conversación nacional en educación los cuales han brindado importantes y valiosos aportes a este proceso de trabajo en curso ¿en qué punto nos encontramos? llevamos 11 sesiones en las cuales se han logrado importantes avances en tres asuntos fundamentales primero la construcción colectiva de los cinco ejes a través de los cuales se habilitará se materializará la reforma integral de ICTEX esta reforma integral de ICTEX versará sobre unos asuntos que son el sentir de los usuarios del sector educativo del gobierno nacional y de otros actores que han expresado sus opiniones frente al quehacer de la entidad asuntos tales como las tasas de interés los plazos las formas de pago los tipos de servicios que presta la entidad el modelo con el cual nosotros estamos acompañando a los estudiantes las facilidades la gobernanza y la estructura el segundo es que esos cinco ejes ya empiezan a dar resultados concretos el primero de los cinco es el denominado plan de alivios e incentivos fruto de ese trabajo en el que estamos en la comisión con la participación de los integrantes en la conversación se encontraron ocho medidas cuatro de ellas que son del resorte de la junta directiva las cuales la junta ya estudió ya aprobó y nos encontramos en proceso de materialización que tienen que ver con asuntos relacionados que buscan fomentar la permanencia en el sistema de educación superior de los estudiantes que disfrutan de los servicios que otorga la entidad hay otras cuatro medidas que tienen que ver con asuntos de una envergadura que conciernen aprobaciones que solamente pueden ser autorizadas por el Congreso de la República y estos elementos están siendo incorporados en una gran en una gran tarea de elaboración de un proyecto de ley que como ha sido anunciado será puesto a consideración del Congreso de la República que no solamente hablará sobre temas relativos con el plan de alivios sino con muchas otras materias que son necesarias para que pueda llegar a feliz término la reforma integral de ICTEX de esta manera seguiremos trabajando en los otros cuatro elementos que comportan la reforma integral además del plan de alivios que es el primero estamos en este momento llevando a cabo las sesiones 12 y tenemos previstas la 13 la 14 y la 15 que nos permitan abordar con detalle las fuentes de financiación y las características del portafolio de servicio haciendo que sean servicios más cercanos servicios más fáciles y que presten un mejor apoyo a los estudiantes que recurren a ICTEX como una herramienta para el acceso permanencia y graduación en materia de educación superior todo un gran eje que ha sido ese gran llamado que en este espacio que en el ejercicio de la mesa de diálogo se ha dado sobre el cuidado a los usuarios de la entidad la humanización la cercanía el buen trato el estar pendientes de sus procesos de toma de decisiones y desarrollo a lo largo del sistema de educación superior por supuesto los trámites la agilidad las plataformas tecnológicas con las que la entidad opera que sin lugar a dudas son una de esas grandes barreras que nosotros estamos trabajando fuertemente en resolver y por último lo que tiene que ver con su gobernanza y estructura quiero destacar que fruto de este ejercicio y siendo coherentes con el espíritu que ha animado al Ministerio de Educación Nacional al Gobierno Nacional del señor Presidente y a todos los que hacemos parte de este gran ejercicio que ha sido un espacio de construcción colectiva que ha sido un espacio en el que el disenso ha sido parte de la búsqueda de soluciones compartidas que ha sido un espacio en el que valoramos ampliamente todas las contribuciones y aportes que se han hecho y en el que no desfalleceremos en lograr a feliz término de alcanzar ese cometido de la reforma integral de ICETEX que sin lugar a dudas es uno de los puntos que fueron destacados en la conversación nacional como uno de los grandes desafíos que enfrentamos como país y como sector Muchísimas gracias doctor Manuel bueno vamos en este momento a dar la palabra a todos ustedes bueno no a todos a quienes quieran participar y en estos en estas intervenciones les quisiéramos pedir que nos centremos muchísimo uno en los tres ejes que a los que hemos llegado en esta construcción y dos que hagamos intervenciones que sigan aportando en esto que queremos construir como producto por lo menos un producto temporal porque todo puede ser perfectible después de los aportes en torno a cada uno de los temas vamos a dar la palabra vamos a hacer una primera ronda de intervenciones de cinco intervenciones en torno a cada uno de los tres ejes es decir vamos a hacer quince intervenciones y de acuerdo con el tiempo vemos si es posible o no hacer una segunda ronda de intervenciones entonces y lo haremos con un orden empezaremos con aportes al tema de la formación de maestros aquello que logramos sintetizar de lo que han sido de lo que ha sido la palabra de ustedes y lo que ha sido la palabra ciudadana en la plataforma y la propuesta que se va construyendo a partir de esto como grupo de moderadores consideramos que lo más productivo sería centrarnos en la propuesta como enriquecer esa propuesta que queremos hacerle al gobierno nacional entonces vamos a intentar centrarnos en ese foco lo que queremos proponer entonces quisiéramos ver quienes quieren tomar la palabra en esta primera ronda anotamos sus cinco nombres y avanzaríamos sobre eso si me das si van dando su nombre por favor Cristina Álvarez Coescul arranca porque se puede arrancar listo gracias yo quería ser muy concreta para poder empezar aterrizar el centro superior de investigación y formación para maestros y que no se vuelva un árbol de navidad inalcanzable sería posible contar en estos tres meses para la co-construcción colectiva digamos o como lo tengan pensado con un presupuesto asignado que obligue a quienes están ahí a decir pues dentro de esto que es prioritario pero pues en inglés se llamaría un budget based approach tienen 100 pesos haga el mejor uso de sus 100 pesos para el centro superior de investigación y priorice porque si no pues puede ser muchas gracias Cristina quien más quiere intervenir hacia atrás por favor gracias nos recuerda su nombre por favor si buenos días mi nombre es Luisa Gómez presidente de la fundación compartir en cuanto a los aportes a la formación de maestros a mí me parece muy importante que primero definamos bien cómo vamos a desarrollar ese nuevo modelo basado en el aprendizaje de los estudiantes y a partir de allí definir realmente cuáles son las competencias que queremos desarrollar en los estudiantes ojalá pudiéramos a partir de ese trabajo simplificar en el mejor sentido el currículo que se desarrolla en los colegios porque el currículo lo que tenemos en los colegios es un currículo muy extenso en el que realmente no nos estamos basando en las competencias no estamos enseñando competencias y por qué no estamos enseñando competencias porque a los docentes no les estamos dando una formación basada tampoco en competencias una vez tengamos definido cuál es ese modelo basado en aprendizaje cuáles son esas competencias que queremos que los estudiantes desarrollen cuál debe ser cómo podemos aportarle a los colegios en el desarrollo de unos currículos que estén basados en esas competencias ahí podremos definir una formación de los docentes y de verdad aportarle a los docentes unos procesos que le permitan desarrollar lo que queremos que los estudiantes aprendan y en lo que se formen en los colegios y podamos finalmente llegar a formar estudiantes más autónomos más relevantes a la economía y al desarrollo social del país Muchísimas gracias Luisa integraremos este aporte amplio que estás haciendo más ligado al tercer tema sobre el modelo pedagógico pero para efectos de este primer tema tiene mucho sentido lo que planteas de que hay que conocer bastante esto para saber cómo definir las propuestas del centro como propuesta general del primer tema muchas gracias ¿quién va a intervenir? ¿Lisa? el micrófono nos están pidiendo quienes están haciendo la grabación si pueden ponerse de pie al hacer su intervención Fernando Chaparro de la Fundación Universitaria de la Aria Andina por el saludo de nuestro rector de Valencia yo quisiera sugerir que para la construcción colectiva que se está buscando de hacer un centro de reflexión llamamos la investigación reflexión es investigación muy relacionada con la innovación es innovación acción innovación práctica innovación que se proyecta hacia la innovación de la forma como lo entiendo hay algunas experiencias interesantes en sectores que aquí se han identificado por importancia que tienen pero que hasta ahora por lo menos como yo las percibo están funcionando un poco como una rueda suelta pues me refiero educación rural educación rural es un tema que aquí se ha claramente identificado hay una iniciativa muy interesante que está siendo liderada por la ART la agencia de renovación del territorio concretamente la dirección de Carlos Eduardo bueno el antiguo secretario de agricultura de Cesar que ahora pasó a la ART esa agencia si ustedes los que no conocen la experiencia se relaciona con las regiones del país que más se han sido golpeadas por el conflicto por la economía ilícita etcétera donde se han identificado en Colombia 16 subregiones y 170 municipios ahí hay una serie de estudios muy interesantes donde se han venido identificando ya no solamente problemas de producción agropecuaria pero como esta sector agrícola todo el mundo cree que están hablando solamente de producción agropecuaria no es así porque como están hablando es de reforma rural integral porque es la única forma de solucionar el problema de esas regiones apartadas se han identificado dos temas grandes que es salud y educación y en educación están abordando temas de esta naturaleza están abordando temas de cuáles son los requerimientos que hay han identificado básicamente dos niveles y se están concentrando ahí educación básica no tres niveles educación básica intermedia y técnica tecnológica se proyectan un poco hacia la universidad pero más que todo técnica tecnológica y ahí hay una serie de experiencias que yo creo que vale la pena recoger porque ya se están creando redes de personas trabajando en estos temas en diversas universidades o en centros de investigación y que si se manejara bien el diálogo con ellos creo que se puede integrar muy claramente en esta iniciativa que yo creo que se está fraguando y yo creo que hay un gana-gana porque ahí hay una cosa muy interesante en cuanto a demanda las necesidades que ellos han identificado son muy interesantes y estamos hablando de las regiones donde más conflicto hay en Colombia Muchísimas gracias Fernando por tu intervención Ok tienes la palabra Buenos días rápidamente yo supondría que implícito David Fadul de fundacionaspirantes.org yo supondría que en esa parte de creación del centro de formación para docentes debería implicarse o hacer participativo estudiantes en ese hecho de formación a docentes que les pregunten cómo pueden ellos dar mejor las clases y que ese proyecto esa forma de educar innovadoramente o hacer nueva investigación incluya voces jóvenes que pues curiosamente o un poco irónicamente en espacios como estos solo habemos dos presentes es importante tenerlo en cuenta y lo otro es cómo se haría un ejercicio de veeduría y procuraduría para dicho espacio y finalmente también ver cómo es que vamos a gestionar para hacer una veeduría todo el proceso que estamos haciendo que es lo que vamos a pasar para después de que se haya consolidado todas las propuestas muchísimas gracias David Juan por favor si le pasa el micrófono buenos días Juan José Cubillos de Asociación Nacional de Escuelas Normales en cuanto a formación de maestros hay una propuesta que hay que seguirle trabajando que tiene que ver con la formación en esos dos escenarios iniciales tanto facultades de educación como escuelas normales en el asunto del desarrollo socioemocional del maestro pero específicamente en componentes de autocuidado los datos que por ejemplo tenemos en América Latina que nos da la red Estrado es que el índice de enfermedades mentales del maestro va creciendo paulatinamente y la estrategia que se tiene para ser atendidas es desde el campo de la psiquiatría pero no hay certeza de cómo ese campo de la psiquiatría está contribuyendo a fortalecer la relación formativa del escenario educativo entre el maestro y el estudiante y entre el maestro y el padre de familia si bien se están haciendo esfuerzos para acompañar los procesos de posconflicto en este país seguimos viendo las movilizaciones de las comunidades de diferentes regiones para salir de los espacios de conflicto y esos actores llegan a la escuela con sus cargas y el maestro por ejemplo tiene que poder soportar conceptual y emocionalmente eso entonces en esa propuesta del centro no sería necesario esperar el centro sino cómo ir planteando en los escenarios de formación escuela normal y facultad de educación en la formación inicial eso pero la otra es en la formación permanente los maestros que ya están en ejercicio cómo les acompañamos con estrategias de autocuidado y de desarrollo socioemocional y creo que en el país ya hay avances interesantes las experiencias por ejemplo que se tiene desde lo que la señora ministra estuvo trabajando en épocas anteriores nos da pie para todo lo que significa el desarrollo personal del maestro y me parece que es un asunto que hay que seguirle trabajando Muchas gracias Juan podríamos abrir algunas palabras más para este tema porque estamos bastante bien de tiempo ¿quién va a intervenir? Buenos días Olga Ramírez de la Fundación Universitaria del Área Andina y presidente de Capítulo Centro de Ascofade creemos en Ascofade y en las facultades de educación que indudablemente hay la formación de maestros en las otras colombias la formación del maestro indígena la formación del maestro en los contextos de conflicto armado pero también los que atienden las poblaciones vulnerables los niños que son desplazados los niños con necesidades educativas especiales hay otros ámbitos de la formación docente que tiene que ver con esos elementos de la pedagogía para estas poblaciones en estos sectores y hay una serie de investigaciones que de pronto están dejando de lado experiencias significativas en grandes regiones del país creo que tenemos los sectores como Tumaco Amazonía en donde hay unas propuestas bastante incluyentes que deben ser parte de ese ejercicio de la formación docente y que también nos obliga a pensar si requerimos un docente para qué tipo de ciudadano creo que también hay que pensarnos cómo queremos ese ciudadano y qué papel juega ese maestro que está formando ese nuevo ciudadano en un país que está en este momento replanteándose política, social y culturalmente Muchísimas gracias Olga tiene la palabra el doctor Moisés que también la pidió Muchas gracias Yo quisiera de pronto decir un poquito cómo veo lo del centro tal vez para aclarar el centro surgió pues de todas las propuestas que se han hecho realmente como una institución y ponen ahí alto y superior varias veces realmente como un lugar para formar los maestros de los maestros y como un lugar en el cual se le trace al país una gran ruta en educación en muchos de los problemas que se han dicho pero por supuesto no como un centro que va a resolver cada uno de los problemas eso primero que sería imposible y segundo que desvirtuaría en gran medida lo que es el centro y quería adicionar otra cosa con respecto a todo el documento que leímos la mayor parte es diagnóstico por la naturaleza de la conversación porque en la conversación en una conversación de muchísima gente y de tiempos muy limitados pues cada uno decía lo que le preocupaba y lo que quisiera ver con muy pocas propuestas concretas no podían ser propuestas concretas realmente en tres minutos sin embargo pienso que cuando el gobierno reciba esto se van se deben derivar acciones concretas derivadas pues nuevamente redundantemente del diagnóstico pongo un ejemplo muchísima gente planteó su preocupación por la formación de aquellas personas que ejercen educación sin ser educadores por ejemplo las madres comunitarias por ejemplo los maestros técnicos en la educación media en fin muchos que ejercen la actividad pero que no tienen formación de educadores eso aparece como un diagnóstico una gran preocupación yo pienso que lo que va a pasar a continuación obviamente es que el gobierno tiene que generar un proyecto que responda a ese diagnóstico es decir que lo que quiero decir es que el diagnóstico no es simplemente una queja el diagnóstico es inducirá esperamos a continuación de esta fase de la conversación la generación de proyectos que traten de responder a algunas de ellas por supuesto no imagino que a todas eran solamente esas dos pequeñas aclaraciones muchas gracias Moisés te damos primero atrás y luego aquí gracias buenos días padre Harold de Uniminuto yo creería que digamos en cierta manera las propuestas tienen un elemento digamos de coherencia y consistencia muy evidentes y pienso por ejemplo en ese centro de formación profesoral o de formación docente muy alineado al tema de lo que significa digamos un centro de pensamiento yo creo que en el fondo creo que cuando uno habla de una junta nacional una organización que permita la articulación del sistema de educación en este país finalmente tiene que haber un escenario de profundización de reflexión de investigación de todo lo que hemos propuesto aquí y creo que en esa medida será como la forma concreta de estar pensando siempre el tema de la educación en Colombia y su proceso articulado y sus apuestas de enseñanza de aprendizaje en fin todos los elementos que tienen que ver con la temática de educación en términos generales yo creo que darle esa orientación y hacer posible esta integración de propuestas concretas como las que hemos señalado evidentemente parte de un principio de tanque de pensamiento que nos ayude a estar permanentemente revisando la gran apuesta educativa de nuestro país Muchísimas gracias Padre Jaro tenemos la palabra acá segunda fila buenos días es Francisco Enrique Córdoba Maturana soy representante de consejos comunitarios del Chocó y docentes afrocolombianos del mismo territorio primeramente quiero hacer un bosquejo antes de mi intervención porque aquí estoy escuchando hablar de un tema que ya pues como se ha dicho ha sido pues debatido escuché una partecita del día 19 que fui a a la universidad piloto pero de a fondo de a fondo de este tema poco sé por eso no conceptuó pero si quiero que ustedes sepan de que traigo un tema nuevo para todos los líderes y para el gobierno principalmente que lo escuchen porque no sé que no lo tienen en la mesa y como no lo tienen en la mesa no van a poderlo debatir entonces la idea es que ustedes me permitan dentro del tiempo que tienen ustedes me busquen un tiempo prudencial en el cual yo les voy a hacer una narración sucinta un resumen y en el momento que haya la oportunidad sentarme con las personas líderes representantes del estado que sea necesario para que analicemos a profundidad este tema que es de vital importancia porque se trata del despido masivo que desde el año 2004 hizo el gobierno departamental a docentes afrocolombianos que estábamos en los territorios donde despidieron de primera salida 1500 docentes en la cual caí yo hago parte de eso y como líder de ese grupo pues hoy ando desde el 2004 en esta trágica media así es que espero que ustedes con su sabiduría me digan en qué momento pueda intervenir porque tengo los soportes y ya aquí los tengo regados en Bogotá y en el departamento del Chocotá y regados en todos los estamentos del estado muchísimas gracias Francisco agradecemos mucho tu intervención quizás quisiéramos que las intervenciones puedan seguir relacionadas con los temas que estamos discutiendo pero indudablemente aquí están las autoridades del gobierno que sin duda van a buscar el momento en el que tú puedas conversar directamente con ellos porque quizás este no sería el espacio para discutir ok gracias Francisco vamos a dar las dos últimas intervenciones en este tema y pasaríamos al segundo mi nombre es José Antonio Ruiz Ayala yo he trabajado representando el sector privado en el comité de capacitación de Bogotá y aquí tengo tres secretarios de educación que saben del tema que se ha trabajado en ese comité de capacitación y es un trabajo que se ha hecho desde su inicio el año pasado se elaboró un documento donde se hace toda la historia de lo que ha sido la capacitación de maestros en Bogotá yo creo doctora María Victoria doctor Francisco y doctora Margarita Peña que ahí hay elementos muy importantes para esto en Bogotá se ha trabajado seriamente en este comité todo lo que ha sido la formación y capacitación de docentes entonces yo creo que si es importante que retomemos todo lo que se ha hecho en Bogotá en este comité de capacitación Muchísimas gracias José Antonio entonces daríamos la última palabra en este tema y pasamos al siguiente atrás segunda fila de atrás hacia adelante Buenos días mi nombre es Margarita Sáenz yo soy la directora ejecutiva de Enseña por Colombia mil gracias pues por todo el trabajo y el liderazgo que han tenido en motivarnos a todos a participar en esta gran conversación y el tema que yo quería poner sobre la mesa para que pues ojalá quede incluido en este tema es el tema de la formación para profesionales no licenciados en nuestro país son múltiples las personas que llegan a la carrera docente que necesariamente no estudiaron una licenciatura y que llevan siendo pues maestros y trabajando en el sector durante muchísimos años en este momento se les exige a estas personas completar el curso de profesionalización docente lamentablemente hay bastantes restricciones digamos para poder acceder a esta formación y la oferta que existe es bastante limitada entonces como en esta pensada que nos vamos a hacer de la formación docente que necesita el país y que necesitan sobre todo las regiones y las comunidades como podemos pensar en flexibilizar algunos de sus requisitos precisamente para poder llegar a estos profesionales no licenciados en todos los lugares del país y ofrecerles las herramientas de formación y acompañamiento que se necesitan Bueno muchísimas gracias Margarita vamos a cerrar este tema relativo a la primera gran propuesta que se deriva de los diálogos de esta mesa en torno a ese centro superior de investigación innovación formación docente con aportes muy interesantes que van a ayudar en su construcción y en su configuración cosas que no podríamos perder de vista en lo que sigue un tiempo acotado para hacer este diseño y en lo posible con unos recursos claros que permitan que el diseño sea lo más adecuado y sensible y adaptado a las posibilidades reales en todos los casos que haya como un espacio interesante de articulación y participación de distintas voces en esa construcción de distintas regiones y donde la voz de los jóvenes tenga una fuerza importante se pediría también que en ese espacio de construcción se tenga en cuenta la experiencia no es construir de cero sino poder mirar las buenas experiencias que como país o en otras latitudes tengamos en torno a esto creo que algo importante es que también queda claro que no es un ente burocrático sino quizás un espacio de gran articulación que tendrá que tener las voces de las facultades y de las normales no como algo paralelo a ellas sino como un ente que articula estos procesos y algo muy importante que creo ha sido nombrado por algunos de ustedes este será como un gran espacio de gestión de conocimiento en educación donde se investigue se genere innovación se recojan innovaciones que articule redes voces entidades y que genere esos procesos de formación que todos hemos denunciado aquí que estamos buscando entonces el paso siguiente será vamos a empezar la construcción de esta propuesta y habrá sin duda la participación requerida y posible para hacerlo vamos a pasar entonces a dar la palabra en torno al segundo gran bloque de reflexiones que hicimos aquí en torno a la articulación del sistema educativo abrimos el diálogo había algunas palabras que habían pedido y quisiera que empezáramos por acá buenos días soy Rosa Eugenia Beltrán de la Asociación Nacional de Instituciones de Formación para el Trabajo y realmente creo que todos los cinco temas tratados se articulan indiscutiblemente no podemos cortar el uno todos tienen sus fronteras donde se relacionan los unos con los otros hace poco se publicó el estudio del Andy y creo que todos tuvimos la gran oportunidad de conocerlo y es un estudio que nos lleva a reflexionar de manera muy importante cómo debemos formar hoy a los jóvenes para el mundo real para el contexto del mundo real y creo que no debe estar alejado de estas mesas de trabajo y aquí deberían estar los empresarios también porque es importante que los escuchemos nuestros jóvenes quieren salir a trabajar y aparecen los niños los que no trabajan ni estudian y son los que tienen el mayor riesgo de caer en los grupos de criminalidad y no podemos darle la espalda a ellos hacia ellos tenemos que comenzar a trabajar y desarrollar acciones de manera urgente de manera de verdad que es urgente la situación está muy delicada los jóvenes no quieren estudiar carreras largas sino cortas inclusive ni siquiera un programa técnico laboral de año y medio quieren armar sus propias carreras a la carta quieren hacer su propio currículo su propio plan de estudios esto hay que revisarlo y hay que pensarlo también y veo que en la articulación se da entre la formación básica y la formación para el trabajo que es la que más estoy trabajando en este momento hay que tener en cuenta que las instituciones de formación básica y media tienen tanta cantidad de cátedras de acuerdo al gobierno que ingresa entonces la cátedra de la paz la cátedra de la ciudadanía la cátedra pero realmente no se está pensando en cómo se quiere formar ese joven qué es lo que requiere ese joven lo formamos en liderazgo lo formamos para el cambio lo formamos para que sea más personal enfrentarse a la tecnología y no tanto la tecnología sino cómo ser mejor persona para enfrentarse a la tecnología que nos está transformando en este momento y nos está cambiando nuestro estilo de vida entonces cómo se enfrenta al cambio cómo se relaciona con los demás cómo es un mejor ser humano en ocasiones habría que dedicarle más tiempo en la formación básica y media a esto para que cuando nos llegue a la formación técnica laboral realmente tenga cierta claridad hacia dónde se va a enfrentar a qué mundo se va a enfrentar qué problemáticas se va a encontrar y cómo enfrentarse a esta situación nosotros estamos haciendo un trabajo desde la asociación para poder establecer una muy buena articulación con estos jóvenes no tanto para que podamos en su jornada contraria dictarles otras clases y otras cátedras sino cómo articularnos para enfrentarse realmente lo que nos compete a nosotros al mundo del trabajo al mundo laboral en las competencias que realmente necesitan esos jóvenes y creo que la articulación por allí puede darnos algo de buenos resultados sería hacer un trabajo piloto les propondría yo que lo pudiéramos establecer pero desde este punto de vista y no darles más cátedras a los jóvenes que no las quieren y acercarnos más al sector productivo y atender a estas entidades de la de la ANDI que nos nos invitan con su publicación a hacer una importante reflexión al respecto muchas gracias muchísimas gracias Rosa Eugenia creo conveniente en este momento antes de dar la palabra en la última fila a nuestro compañero desde desarrollo quisiera recordar cuál es el centro de la propuesta que se deriva de esta segunda temática para que en lo posible enriquezcamos con todos nuestros aportes el desarrollo de esa propuesta voy a leerla dentro de la propuesta de discusión que se presentó a los asistentes se mencionó la creación de alguna figura articuladora similar a la que existe en otros contextos y se invitó a opinar sobre su pertinencia algunas de las intervenciones señalaron que sería de valor para el país y que inclusive la ley general de educación ha contemplado la existencia de una junta nacional de educación que infortunadamente no ha tenido un desarrollo destacable a lo largo de estos años frente a este modelo fue muy interesante constatar que si bien se considera importante tiene una gran una gran cantidad de restricciones como por ejemplo ya se ha mencionado esa figura articuladora no debería ser configurada por representatividad no debería ese no debería ser el criterio de participación que no se constituya no debería ser una instancia de negociación de intereses particulares institucionales o gremiales no debería constituirse en un espacio burocrático igualmente se mencionaron cualidades que debería tener esa figura articuladora como la flexibilidad la atención a lo regional la convergencia de puntos de vista y actores que estimulen el diálogo y formas diversas de participación parece necesario de acuerdo a las necesidades detectadas tener una instancia que pueda ser eficaz en la coordinación de diversas entidades o niveles tener un mecanismo que cumpla con los objetivos señalados y que asuma las restricciones que se han evidenciado es necesario también combinar de una manera constructiva el saber altamente especializado con las experiencias problemas e iniciativas que se generan en las instituciones y las regiones pareciera inaplazable la posibilidad de convocar a muy diversas instancias para la discusión de temas vitales de política pública que requieren una visión de largo plazo y unos mecanismos de memoria que permitan dar continuidad a aquellas iniciativas que requieren tiempo para madurar por todo esto se sugiere la constitución de un grupo de trabajo que en un plazo muy breve pueda diseñar la mejor fórmula posible para el logro de los objetivos propuestos con las restricciones enunciadas entonces devuelvo la palabra al auditorio tienes la palabra en la última tienda buenos días David Forero de FEDESARRO voy a unificar mis dos intervenciones los dos temas porque no puedo hablar en el anterior entonces pues digamos unos comentarios sobre la formación docente finales como para cerrar aquí no no diferenciamos pues no en la propuesta no se diferencian los diferentes niveles entonces sobre formación inicial pues digamos yo estuve en el tema de acreditación de licenciaturas como director de calidad y revisando muy bien el tema de cuáles son los temas los aspectos que influyen en la calidad de las licenciaturas el tema de la práctica y una práctica temprana es importante entonces dos recomendaciones puntuales que se incluya el rural como opción de grado de las licenciaturas todas las licenciaturas y que se incluyan las innovaciones pedagógicas por ejemplo como escuela nueva por lo menos en el currículo de las escuelas normales para que sepan como las innovaciones pedagógicas centradas en la ruralidad y que además son colombianas pues como pueden impactar la calidad pero sobre todo quisiera concentrarme sobre la formación continua que es donde debería uno digamos intervenir para afectar para incidir en la calidad de los docentes actuales nosotros tenemos una evaluación diagnóstico formativa que se se reformó hacia hacia bien digamos hacia las las últimas líneas de las mejores prácticas internacionales con un video in situ ese video in situ ya se ha venido recogiendo información y es una cantidad de información muy grande por docente pero no se no se ha usado digamos de forma pues óptima porque pues no se no se identifican cuáles son las competencias específicas en donde está cada docente fallando si uno tiene un diagnóstico específico de cada docente puede llegar y decir a cada docente qué formación qué diplomado necesita para tener una oferta de diplomados y de formación continua que sea óptima también tenemos que reformar el decreto de formación continua es una recomendación específica el decreto es de 1996 yo creo que ya está un poco obsoleto al parecer porque se debería organizar a nivel de competencias para que haya homologación con las maestrías en educación de hecho y uno puede armar un sistema de formación docente con diplomados y maestrías que se hablen entre sí eso viene un poco también con la integración del sistema también uno puede hablar y yo creo que ahí entra como una de las funciones del nuevo centro que hemos mencionado organizar la oferta de formación continua que hay en el país a nivel de competencias armar una plataforma online por ejemplo para que los docentes puedan ver qué es lo que hay en el país y en dónde y para ir actualizando y para que también ponerle presión a la oferta de formación continua para que se vea qué competencias específicas lo más importante es la especificidad la continuidad y la practicidad y finalmente la formación de un grupo de docentes como docentes orientadores tenemos un docente orientador por cada 10.000 estudiantes en Colombia yo creo que le queda un poco pesado a cada docente orientador entonces realmente nosotros tenemos que pensar en orientación socio-ocupacional y orientación ya del bienestar como tal de los estudiantes eso como un tema importantísimo y ahí también entra el tema de diferenciar los docentes de media de los docentes de secundaria los docentes de media tienen que tratar una población adolescente pues que tiene unas necesidades específicas y nosotros no hemos diferenciado qué es un docente de media cuál es el perfil que queremos de un docente de media entonces eso por el lado de la formación docente en este tema de la articulación yo creo que muy bien que no sea representativa entonces si no es representativa qué opciones tenemos yo creo que uno puede hablar de una pequeña secretaría técnica que tenga una agenda regional en donde se armen reuniones digamos tengo realmente un itinerario sería una secretaría técnica itinerante para realmente llevar la representatividad a las regiones y que la población se sienta que realmente tiene un interlocutor con quien está hablando esta secretaría técnica podría pues como se llama digamos pues podría recoger percepciones necesidades y recomendaciones y debería tener un puesto para llevar estas ideas a los organismos a los colegiados que institucionalmente ya existen por ejemplo el CESU entonces que tenga un puesto en el CESU si se va a hablar de educación superior que también tenga comunicación con el PTA con el programa Todos Aprender si se va a hablar de formación de tutorías docentes que tenga comunicación con los programas de calidad que llegan a nivel regional pero la secretaría técnica sea una secretaría pequeña pues de que vaya recogiendo esta cantidad de percepciones a nivel nacional gracias Muchísimas gracias la palabra vamos a dársela a la hermana y luego en la tercera fila de atrás hacia adelante Hermana Gloria Patricia presidente nacional de CONACET a mí me parece que la propuesta como está planteada es muy válida nos presenta una serie de características que a veces son difíciles de cumplir pero que al mismo tiempo van a enrutar algo que es para el país no para un sector determinado sino para el país sin embargo hay que tener mucho cuidado porque a veces en estas propuestas tan amplias se difunden las cosas los conceptos los contenidos la razón de ser creo que que si hay algo válido en la participación es que realmente se sienta la voz del que del que habla que se haga el eco debido también y que no nos convirtamos perdónenme en la expresión en convidados de piedra donde a veces se necesita la gente que participe que hable pero nos podemos ir por otras vías o por otras definiciones o preconceptos ya determinados quiero enfatizar también en la posibilidad de descentralizar porque creo que la continuidad de los miembros aporta bastante a la reflexión cuando estamos cambiando cada momento por en aras de la participación se pueden difuminar las las percepciones los conceptos etcétera entonces creo que hay que mirar también estoy muy de acuerdo con la última participación que se tenga una secretaría central que se tenga un núcleo central de apoyo que se dé la participación y que efectivamente se logre el objetivo porque a veces la estrategia hace perder el objetivo Muchísimas gracias hermana Gloria Patricia Vamos a tres minutos ¿Lista? Nuevamente Luisa Gómez Presidenta de la Fundación Compatir yo quería enfatizar en este tema la articulación del sistema educativo especialmente la educación rural allí es donde más se requiere un trabajo coordinado en las secretarías de educación en las alcaldías en las gobernaciones para que se sigan estas trayectorias de niños y jóvenes hay experiencias muy interesantes que pues la ministra la conoce Margarita también de fraternidad de escuela nueva en Caldas en donde se ha hecho un esfuerzo enorme y se han logrado muy buenos resultados igualmente en el sector rural creo que además de la articulación del sistema educativo el sistema educativo debe tener una articulación muy cercana con otros sectores como es el sector agrícola como el ministerio de industria el ministerio del trabajo a través del SENA y otras instituciones regionales que ayudan y permiten que las trayectorias de los estudiantes en el sector rural puedan llegar a ser completas muchas gracias muchísimas gracias Luisa tiene la palabra Pacho y luego la tendrías tú André solamente para chuzar a ver si nos dan su opinión sobre algo que discutimos ampliamente ayer los moderadores reflexionando sobre todo lo que se ha conversado más la experiencia que podemos traer de otras partes en educación opinamos mucho y estudiamos poco para que lo pongamos en forma simple hemos pensado que un rol de esta figura de esta órgano coordinador educativo como lo queramos llamar tiene que empezar a darle relevancia a quienes saben porque hay gente que sabe como señala Luisa del sector agropecuario puede ser la gente que está en la zona cafetera que tiene estudios de mercado que tiene análisis del papel que los niños egresados de las escuelas tienen o tenemos expertos economistas que nos dicen dónde se están ubicando ciertos mercados laborales pero si no los oímos no podemos hacer políticas públicas de educación y opinamos a mí me parece que entonces yo creo que una de las cosas que pensábamos es que una de las funciones es articular el problema del día a día que se experimenta en la institución en la región en la localidad en el sector y la gente que realmente avanza en los estudios de distintos temas esto permitiría articular ya no solamente entre sectores entre instituciones sino entre saberes la articulación de saberes entre el que más ha estudiado y el que menos y yo sobre esto hago una observación que es una opinión no un estudio pero es una opinión y es que cuando uno mira lo que ocurre en el sector en el sector de la construcción por ejemplo hay una cadena que va desde el ingeniero especializado o el calculista que luego le entiende el ingeniero residente que luego entiende el capataz y que luego el capataz le transmite al albañil nosotros tenemos unos expertos a quienes no les entienden los maestros y unos maestros que no hablan el lenguaje de los expertos entonces tenemos ahí una brecha gigantesca que no nos permite ir construyendo como cadenas de saber más coherentes eso es un pensado no es que sea una propuesta sino se lo suelto para chuzarlo a ver si también escuchamos como reacciones de ustedes alrededor como esta conformación también válida y digamos de élites de élites del sector y quisiera aprovechando el micrófono hacer una pequeñísima intervención Andrea ya te doy la palabra tal vez en el mismo sentido en que lo plantea Pacho y que tiene que ver con aquello de cómo se dan los procesos de descentralización de atender a las regiones de mirar las regiones porque es muy interesante esta construcción la estamos haciendo en el nivel central y las intervenciones que se han ido dando en torno a esto especialmente alguna en el día de hoy dice parece ser que la forma de descentralizar es que el centro vaya y rote como si en las regiones no hubiese quien lo haga como si para que esto sea descentralizado y bueno el centro sea el que tiene que estar en las regiones dando su palabra entonces me encantaría poner un poco de debate en torno a esto porque creo que la naturalización de que todo debe nacer en el centro pues tampoco ha demostrado tantos tantos frutos en el país y quizás eso de escuchar a las regiones nos estaba faltando me gustaría también como escuchar Andrea tiene la palabra muchísimas gracias Andrea Escobar de Empresarios por la Educación primero quiero arrancar dándoles las gracias a ustedes por esa escucha activa atenta y no sé cómo han hecho para luego traducir toda la información que ha salido en estas conversaciones creo que ha sido un reto muy poderoso muy importante pero lo quiero conectar con lo que ustedes están diciendo y era lo que quería decir hay algo y es que estamos hablando de cómo conectamos más al sistema pero no podemos desconocer cómo funciona nuestro sistema somos un sistema descentralizado y hay un liderazgo intermedio ese liderazgo intermedio a veces es el que termina tomando las decisiones y el gobierno nacional queda maniatado entonces si bien existen iniciativas si bien existen procesos yo creo que el reto dentro de lo que debe quedar en estas conclusiones de la conversación nacional es cómo fortalecemos ese liderazgo intermedio y ese fortalecimiento de ese liderazgo intermedio cómo pasa por unas capacidades que va desde el talento humano que está en esas secretarías digamos que es lo que nos atañe en educación esas secretarías de educación como ese gobernante local o regional y esto cómo se va conectando y no es conocer también lo que ya viene pasando en procesos yo creo que la estrategia del ministerio que está haciendo ahorita de la escuela de secretarías de educación es una estrategia muy potente porque es fortalecer el liderazgo y esto lo conecto con lo que dice Pacho de los datos desde empresarios somos unos convencidos que hay que empezar a usar más los datos para tomar las decisiones nosotros lo llamamos la toma de decisiones informadas y es cómo les damos herramientas sencillas con hechos y datos para que caractericen sus municipios y desde esos municipios se tomen las mejores decisiones si vamos a hablar conectando el tema anterior con lo que significa este poder pues uno de los temas que hemos identificado en la ruralidad es ese talento de nuestros maestros cómo se fortalece pero eso sólo va a pasar si conocemos las características del territorio y se toman decisiones con datos con información entonces yo creo que lo que ustedes están poniendo más de picarnos es llamado a un llamado de conciencia de nosotros mismos de cómo actuamos y cómo articulamos y un reto que viene aquí también es cómo se conecta con la conversación las otras conversaciones porque yo creo que aquí no es sólo esta conversación en educación somos un país conectado en conversaciones y nos conectamos con los demás hace un rato el joven decía aquí se ven pocos jóvenes pero en la conversación de jóvenes se habla de educación también y se conecta con nosotros y creo que el reto aquí es de este entramado en red de trabajar más en red y más de seguir creando instancias yo lo que invitaría es a fortalecer las que tenemos para que entendamos a dónde tenemos que llegar para buscar los resultados que estamos pretendiendo cuál es el rol del Ministerio Nacional y hasta dónde llega y con ese reto de hasta dónde llega el Ministerio hasta dónde llegan los gobiernos locales y esos gobiernos locales cómo fortalecemos para que conectemos realmente y no nos quedemos en la queja porque lo que empieza a pasar es a mí me parece que yo creo que es la frase que más daño nos puede estar haciendo en este ejercicio de estas conclusiones en la conversación muchas gracias muchísimas gracias Andrea alguna otra palabra en este tema por favor buenos días Edgar Varela rector de la Universidad del Valle yo no estuve en la sesión en la que se discutió el tema del sistema y tengo una limitación pero escucho la relatoría yo no creo que el problema principal del sistema sea crear una junta transversal porque yo creo que eso es más centralización dudo mucho de que ese sea el camino y en sistema yo quisiera recordar que ha habido una larguísima discusión en el sector yo no soy experto en educación básica y media y hablo del sector en el que estoy que es educación superior durante el último periodo del gobierno Santos recuerdo que trabajamos plan decenal de educación que se discutió muchísimo el tema en el caso de las universidades del sistema dual técnico tecnológico versus formación profesional que también hubo un larguísimo debate sobre el papel del SENA sobre las articulaciones entre la educación media y la educación superior y sobre el modelo dual colombiana público privado y también otra parte de la discusión que fue muy importante es la discusión entre lo central y lo descentralizado donde entra en juego por supuesto la autonomía universitaria como lo dice Francisco sobre eso hubo muchos documentos y hubo estudios y yo quisiera recordar uno más anterior aunque es el acuerdo por lo superior del 2014 donde trabajamos bastante este asunto y donde lo que decíamos era que en realidad en Colombia había un sistema y una estructura que no estaba bien articulada y la articulación de la educación como lo dijo una de las personas que me antecedió debería darse en torno a la trayectoria de formación de las personas de los estudiantes y que el foco de un sistema debería ser los diferentes caminos y las pasarelas en la formación de los estudiantes porque yo sí creo Francisco que en el país sobre este tema ha habido muchos trabajos muchos estudios y un debate que vale la pena resumir y reseñar y no se reduce a una junta de gobierno o administración probablemente lo que habría que construir son escenarios de debate y definir muy bien articulaciones sistémicas del propio sistema educativo y como ya se dijo también del sistema con otros subsistemas con el sistema productivo con el sistema político y eso nos daría una con el un modelo mucho más fuerte yo creo que ahí todavía falta mucha tela por cortar y el tema de la gobernanza del sistema que es lo que entiendo está en cierta manera insinuado es solo un pequeño pedazo y un problema mucho más complejo Muchísimas gracias señor Carpacho Me parece muy interesante lo que tú planteas porque hemos estado en este debate muchos años y creo que lo ha resumido bien por eso inclusive en el texto para aclaración de ustedes no fuimos capaces ni siquiera de mencionar la palabra junta porque lo que justamente estamos buscando y allá decimos buscar una figura no sabemos si la figura sea tipo Picasso o o Rembrandt ¿no? que permita hacer lo que tú estás diciendo es decir mantener activo un debate pero tener también la capacidad vinculante para sentar juntos a personas que casi por definición no se habla entonces resulta que en educación básica para poner el ejemplo extremo en educación básica lo más importante no es la coordinación digamos entre la primaria y la secundaria o la secundaria y la media lo que es fundamental es la articulación entre educación y salud porque estamos desperdiciando enormes recursos y no estamos atendiendo haciendo bien la tarea preventiva tiene que haber algún lugar donde en una región donde en Cali se sienten en Cali o en Bucaramanga o en Manizales se pueda sentar al secretario de salud con el secretario de educación y decirles hombre hay estos datos epidemiológicos que usted tiene que atender en la escuela muchos de los programas de alimentación están relacionados con la ausencia de algo que promueva esos encuentros esos debates entonces no es una junta que manda no es una junta representativa donde está por eso decíamos el debate en el que tú dices no estuviste fue muy interesante al leer las conclusiones porque había 25 intervenciones de lo que no debía ser y entonces pues estamos sobre la necesidad pero sin todavía encontrar la figura es lo que le estamos proponiendo al gobierno aquí a través de María Victoria es busquen a alguien a ver si es capaz de inventarse una figura que cumpla con las necesidades pero respete las restricciones Margarita además porque este organismo está como respondiendo a dos demandas algo algo diferente una es la integración y es que pues articulémonos para que los servicios lleguen lleguen a tiempo para que podamos responder a las a los requerimientos de la población de manera rápida y pertinente sobre todo pero la otra sobre la participación que es cómo se garantiza que haya órganos donde se recoja la participación de las personas y creo que no necesariamente estamos hablando de lo mismo cuando nos referimos en la discusión a esos a esos dos grandes temas y pueden ser respuestas diferentes a cada a cada una de esas necesidades quizás valdría la pena también como un elemento de reflexión más en esta construcción ver las experiencias que dentro del propio estado colombiano han sido exitosas en esto de articular a distintos actores y sectores en torno a las rutas que debe seguir a los trayectos que tiene que seguir un niño o un joven y en eso yo invitaría una mirada interesante sobre lo que fue toda la experiencia toda la construcción en torno a primera infancia de la que creo que tenemos que aprender hartísimo para todo el sistema porque ahí se logró exactamente eso que Edgar nos está planteando y ya fue una construcción de este estado colombiano muy interesante que lo pensaron ¿alguien más que quiera intervenir sobre este tema? bueno vamos a pasar entonces a nuestro último tema relativo al modelo pedagógico a la transformación de ese modelo basado en la enseñanza a uno que esté más ligado al aprendizaje contextualizado creo que vale la pena mirar como la propuesta final los acuerdos finales de ese tercer eje dado que ustedes no tienen el documento en la mano solo la lectura y puede ser una buena ayuda voy a leerles ese cierre del tercer bloque o tercer eje en este tema es claro que los acuerdos y consensos requieren de información que en muchos casos no existe y en otros casos si existe en abundancia es poco usada y entendida en temas estrictamente pedagógicos hay problemas porque todavía no se han desarrollado suficientemente métodos que den cuenta del quehacer cotidiano y su efectividad del mismo modo habrá que estimular a las universidades y diversos tipos de organizaciones para hacer procesos de gestión del conocimiento también es muy sensible la ausencia de estudios de caracterización sociológica de grupos alrededor de los cuales se diseñan política pública por ejemplo los adolescentes o aquellos jóvenes que no estudian y no trabajan investigaciones en temas como estos deben ser estimuladas y promovidas en las distintas regiones del país como insumos básicos la formación posgradual de los educadores debe contemplar de manera fundamental el entrenamiento en métodos de investigación adecuados para abordar estos problemas e inducirlos en lo posible a explorar estos temas especialmente si están vinculados a la educación inicial básica y media una tercera propuesta siempre relacionada con la investigación es estimular la construcción y diseño de instrumentos y materiales que faciliten tanto el desarrollo integral de los estudiantes como su proceso cognitivo y la investigación operativa que se puede hacer en las instituciones educativas para efecto yo quisiera proponer que al hablar de un cambio de modelo habría que pensar también cómo el Estado genera unos ambientes propicios para el aprendizaje no basta con un maestro formado no basta solamente con un estudiante que quiera aprender sino también hay que generar unos escenarios propios para el aprendizaje y ese debe ser un asunto que tiene que tenerse en cuenta porque no solamente cuatro paredes son propicias hay unos escenarios deprivadores culturalmente que hacen que los niños y los jóvenes no alcancen sus máximas expectativas en el desarrollo de sus aprendizajes significativos hay una serie de contextos socioculturales que en lugar de ser motivadores son deprivadores de esos escenarios de aprendizaje y que yo creo que deben ser un asunto tenido en cuenta en este espacio porque si nosotros los maestros no nos preocupamos por esos temas en donde se van a generar esos ambientes de aprendizaje pues difícilmente podemos cambiar de un modelo centrado en la enseñanza a un modelo centrado en el aprendizaje ahí también tendríamos que referirnos al papel de justamente las escuelas normales las facultades de educación cómo se generan esos propios escenarios de aprendizaje de a quienes formamos como maestros para que ellos a su vez tengan una experiencia vital que les permita en su ejercicio profesional generar esos escenarios de aprendizaje yo creería que también vale la pena pensarnos cómo son las nuevas relaciones que tienen los nuevos jóvenes los nuevos niños con el conocimiento y quiénes deberíamos de estar monitoreando y acompañando esas prácticas y esas nuevas maneras de acercarse en ellos al conocimiento a las relaciones con sus pares a los nuevos vínculos a través de las tecnologías de la información y cómo ellos pueden tener un pensamiento local pero a la vez global y si no tenemos las maneras sobre todo en el escenario de las regiones donde de verdad hay una deprivación por falta de conectividad al internet que hoy en día es un elemento muy importante para el desarrollo de las nuevas formas de aprendizaje pues ahí tenemos otra vez una brecha entre los que se forman en los contextos urbanos y los que se forman en los contextos rurales Muchas gracias Olga Por favor Buenos días Mi nombre es Luis Orlando Aguirre profesor de la Unicidad de Santander vengo por primera vez creí venir a resolver muchas inquietudes y me llevo muchas más de las que traía lo cual me parece que es el objetivo en este último punto pues todos son muy transversales en este último punto se habla de la universidad y casi siempre se refiere a esa universidad como gestora del conocimiento yo he tenido la fortuna porque esa es mi vocación ser servidor ser maestro en todos los niveles y en este momento ser el maestro de mis nietos entonces uno mira que realmente entre los 0 y 5 años es donde mayor habilidad se desarrolla para ese futuro conocimiento o para esa generación de conocimiento yo que estoy en el ámbito universitario hace muchos años preferiría estar en este momento a nivel de 0 y 5 años porque es donde uno aprende a aprender y realmente va sembrando en esos niños unas curiosidades y desarrollando una mente prodigiosa y ahí es donde debemos nosotros estar y todos los que han hablado tienen toda la razón el doctor Valera de la universidad del valle yo lo que pienso es que ahí es la base de todo ¿qué queremos articular? ¿quién lo debe articular? ¿y cómo lo debe articular? sí debemos respetar especificidades regionales autonomías institucionales pero me preocupa como profesor la dificultad que hay para cambiar un profesor su manera de pensar y su manera de relacionarse con el estudiante en este momento en la UIS estamos sufriendo un problema de equidad de género de feminicidios y no estábamos preparados para eso porque los estudiantes de ahora son muy diferentes las familias son muy diferentes yo al lado que el ministerio haya hablado de esa primera infancia o de esa infancia y también de la salud y también de los padres ahí es donde está el desarrollo del país no vamos a pretender cambiarlos ahora ni hacerlos a través de una junta o de una pintura o de lo que ustedes han mencionado diferentes dibujos no hay que irles a la familia y el profesor también debe tener una forma de poderse desarrollar porque la pregunta mía también es con cuáles mejores lo vamos a hacer ahí dejo más inquietudes gracias por permitirme la intervención y gracias por invitarme Muchísimas gracias Luis Orlando ¿alguna otra intervención que queramos hacer? por favor Gracias si se habla de una formación centrada en el aprendizaje tendríamos que hablar de una formación centrada en el estudiante y centrada en el estudiante es que hoy hay un cambio cultural entonces los currículos fragmentados en asignaturas no permiten una integración del conocimiento lo que se espera es una integración del conocimiento para que se piensen que el estudiante está aprendiendo y está conociendo el mundo desde la infancia hasta la universidad y está aprendiendo cómo relacionarse con ese mundo y cómo comportarse con ese mundo no sé si las asignaturas fragmentadas las materias fragmentadas puedan llevarnos a un modelo de formación centrado en el aprendizaje y más que el modelo sería el cambio cultural de centrarnos como formadores en el aprendizaje porque más que catedráticos somos formadores cuando el docente dice me corresponde correspondió esta cátedra va y dicta la cátedra pero no está seguro si su estudiante aprendió dictó la cátedra entonces es más el modelo cultural y esto es trascendental porque tiene que ver con la cultura del docente la cultura de las organizaciones y los currículos que son realmente fragmentados y no permiten que haya una integración hacia en salud por ejemplo se facilitan mucho los currículos integrados hay una universidad que en Colombia que tiene ese modelo con muy buenos resultados en el cual cuando hablamos de currículo integramos la sociología a la psicología bueno todos aquí hay grandes expertos en currículo y así debería ser el plan de estudios no fragmentarlo por áreas sino integrarlo para que realmente el estudiante aprenda y esté en contexto con el mundo real y vaya a otros espacios y vaya a otros mundos y conozca y tenga otras experiencias porque el aprendizaje es acumulación de experiencias para poder vivir y encontrarse mejor con el mundo creo que allí podría podría revisarse algunos de estos elementos basados desde la construcción del currículo y no tanto en el método sino en otros elementos de contexto que tienen que ver con el currículo muchas gracias Rosa Eugenia quien más quisiera intervenir ¿quién es la palabra? buenos días a todos Diana Pérez desde la Fundación Universitaria CAFAM yo quisiera sugerir que uno de los tópicos de observación y de investigación en esta clave de la información que nos hace falta profundizar es aproximarnos a la pregunta de cómo el uso y apropiación de la tecnología ha implicado la forma en cómo los humanos nos comunicamos e interactuamos y cómo ello necesariamente implica los procesos de enseñanza y aprendizaje a lo largo de la vida desde la primera infancia hasta cuando salimos de la universidad y volvemos a eso muchas gracias Diana ¿alguien más? bueno parece ser que por hoy vamos a poder cerrar muy bien el diálogo antes de cerrar quiero solo compartirles que esta no será la última vez que nos vamos encontrando a pesar a pesar de que vayamos llegando a estas síntesis y a estas propuestas que queremos hacer el gobierno sino que el interés es mantener los diálogos abiertos realmente aprender todos a seguir construyendo voz ciudadana voz pública en torno a problemas tan trascendentales como estos que hemos venido discutiendo en esta mesa la señora ministra quiere hacer una intervención bueno muchas gracias a los moderadores y obviamente a todos quienes nos vienen acompañando que esperamos que nos sigan acompañando mi intervención va en dos sentidos recalcar que este primerito de marzo que ha mencionado el señor presidente Iván Duque es una primera propuesta que concrete cuáles son temas que hemos priorizado con distintos actores del país que para nada va a llegar solo hasta allí porque si bien como han expresado los miembros de la mesa hemos puesto en común tres ejes temáticos con unas apuestas pues tenemos que darle un desarrollo no solamente académico sino regional y de contenido donde no se le dan solo ideas sino veamos en la región que pues estamos trabajando por ejemplo en el eje de innovación de formación de maestros sea que lo denominemos centro o como sea la estructura que definamos creo que el sentir de todos es que la innovación las nuevas formas otros actores conexión con toda la cadena de formación haga parte de un aporte que le hagamos sin desconocer todas las dinámicas que venimos trabajando en materia de formación docente desde el gobierno desde las secretarías y desde las universidades que lo que tenemos que es invitarlas a este proceso de construcción la instancia pues la tomamos como una excelente propuesta tan provocadora como lo que generó en ustedes es decir cuando decían los moderadores que no ser pues nos invita entonces a ser creativos de cómo generar esta articulación unos generaban como el rector del valle le escuchaba yo de estos espacios regionales tendríamos que puntualizar su propósito para nada traslapar otras instancias que ya existen y que son de representación gremial que esto para nada busca reemplazarlas sino como escuché atentamente de parte de los moderadores también recoger algunas experiencias internacionales donde con estas figuras la conversación se siente que no termina sino que permanentemente el sector educativo tiene unas formas y unos medios porque nosotros nos debemos a lo que requieren los estudiantes los jóvenes y la sociedad pensando que puede haber una instancia más formal que puede haber un vínculo de nuevas tecnologías también que nos permita estar en contacto así que bienvenidas las ideas de lo que va a ser materializar en esta segunda etapa estas propuestas que nos hacen los moderadores la tercera propuesta que fue la primera que mencionó el doctor Cajiao y la doctora Sara y todos los moderadores pues yo creo que es muy importante porque recoge todos los cambios y las innovaciones pedagógicas es tan grande como pudiéramos todos mencionar infinitas aristas pero lo que yo invitaría y lo que me anima a escucharlos es que por ejemplo al final de la relatoría ellos nos hablan de una línea que es de producción de contenidos ¿cierto? o de didácticas y esquemas digamos pedagógicos de enseñanza en el aula bienvenido también en la misión de sabios fue muy reiterativa que la forma de enseñanza de la lectura de la matemáticas de las ciencias tenía que tener nuevos elementos respetando el camino andado así que allí pues hay varios andamiajes desde el ministerio que deben ser ajustados nutridos y con escucha activa de cómo generar hablaban los miembros de los moderadores de convocatorias de investigación en fin pues nos dejas provocados para concretar yo sé que muchos de los asistentes ven en estos tres temas que han mencionado los moderadores temas infinitamente grandes yo lo que invitaría y creo que son los pasos siguientes es que vayamos acotando y le vamos dando el alcance a cada uno hay toda la disposición como lo ha dicho el señor presidente de honrarlo de cumplir y de hacerlo colectivamente no de responder que ya hay algunas ideas en curso y entonces que como hay cosas andando parecidas no vamos a hacer nada adicional eso no tendría sentido es como nutren estas tres propuestas lo que venimos haciendo en el plan de desarrollo y en qué áreas debemos innovar para no hacer más de lo mismo sino responder a esta necesidad sentida que expresan los expertos los ciudadanos hay 27 mil propuestas en el espacio web contarles que las estamos clasificando los moderadores pudieron hacer lecturas de muchas de ellas queremos también comunicarnos con los ciudadanos para que no sientan que le escribieron una plataforma y no hay respuesta en algunos casos de pronto requieren información claridades y en otros suman a estas iniciativas que será un trabajo que haremos en conjunto con los con los moderadores y finalmente resaltar como lo hizo Manuel el presidente de ICTEX este cuarto eje temático que salió priorizado el tema de ICTEX es un tema de presente y de futuro no es simplemente de quedarnos en una discusión entre dos partes que se enfrentan y no darle salida a quien hoy lo necesita quien lo necesita lo necesitan los actuales deudores pero también las siguientes generaciones que necesitan tener una opción como deben tener las familias en cualquier lugar del mundo de un crédito educativo en las condiciones más cercanas a su realidad económica en condiciones que sean pagables y en condiciones donde el instituto trascienda simplemente un tema de un giro de recursos a que se preocupe por la trayectoria educativa hay también a quienes nos siguen los invito a seguir participando como con todo el presidente de ICTEX hay cuatro tres sesiones más cuatro si es necesario y que ha orientado de parte el gobierno la discusión si bien la escucha activa también a ser una entidad no solo viable para el hoy y eso lo resalto sino para las futuras generaciones porque cada vez que nos hablan o que mencionan de tasa cero o que son propuestas realmente inviables con un recurso público que tiene que usarse si en la debida forma tasas mucho más digamos cercanas a la realidad económica pero darle futuro al instituto allí estamos esto se va a materializar en un proyecto de ley entonces de cara al trabajo que sigue en estas semanas y que seguiremos pues todo el año también trabajando con ustedes y los subseguientes para materializar pero la meta de este año son estos primeros cuatro temas tendrán proyecto normativo que es el caso del ICTEX porque algunas medidas pueden ser tomadas en junta y otras tienen que tener la discusión en el legislativo entonces allí estaremos y avances en todas estas temas que han tocado los moderadores que no necesariamente requieren proyectos normativos que la ley que hoy está nos da la forma de hacer lo que requerimos voluntad recursos concurso de todas las partes y que más que el disenso que siempre construye y aporta logremos en ese digamos panorama de disensos unos consensos sobre los fundamentales en temas tan trascendentales como los docentes como una instancia de articulación llámese como lo definamos en este proceso y como avanzar en todo el tema pedagógico y de innovación que tal vez ha sido una palabra muy reiterada hacia todos los niveles finalizo diciendo que también hay una oportunidad y serán como espacios también que queremos aprovechar con este grupo para hacer una revisión y un fortalecimiento del proyecto de fortalecimiento de normales de las convocatorias de educación postgradual de la escuela de rectores y la escuela de secretarios como bien nombraba la directora de EPURE del laboratorio de innovación para educación superior del modelo de calidad para primera infancia y del programa de ruralidad ¿por qué los menciono? porque estamos a tiempo si bien son líneas que estaban previstas el alcance los énfasis pues es necesario robustecerlos con muchas de las ideas que he escuchado y muchas de las propuestas que los moderadores nos han transmitido gracias a todos y ojalá todos quedemos con una más que una sensación con un convencimiento de que la educación más allá de partidos necesita el compromiso ciudadano las divergencias lo que nos hacen es encontrarnos y esa es la vocación que tiene el ministerio para en marzo lograr concretar y mejorar como dice el doctor Cajiao la formulación de estos temas que ha propuesto la ciudadanía y la comunidad académica y plantear una propuesta de trabajo que además no solo sea en Bogotá sino que podamos tener muchos escenarios regionales para tomar todos estos saberes y lograr a final del año ya materializar estas propuestas que la ciudadanía nos ha pedido en el campo educativo muchas gracias muchas gracias a la Universidad Javeriana por este espacio aquí veo a su vicerrector muchísimas muchísimas gracias por hacer lo posible gracias 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 Gracias.